Todos estos factores se engloban en una nueva área. Es la epidemiología y el objeto de estudio de la epidemiología, en este caso refiriendo a una citopatología, pues serían las enfermedades que ocurren dentro de las poblaciones de las plantas, es decir, de los cultivos. Y va a involucrar los cambios en la intensidad de la enfermedad causados por una población de patógenos en una población de planta durante un determinado tiempo y o espacio. La epidemiología nos va a ayudar a entender cómo se lleva a cabo el comportamiento de una determinada enfermedad en un cultivo bajo unas ciertas condiciones medioambientales. Aquí tenemos el primer caso en donde conforme pasa el tiempo se van incrementando de forma directa la cantidad de plantas afectadas por esta enfermedad. Cuando el número de casos o de plantas afectadas o infectadas es directamente proporcional con el tiempo de avance de esta enfermedad, generalmente estamos hablando o considerando tres casos. Uno, las enfermedades post cosecha, dos, las enfermedades ocasionadas por patógenos de suelo, quiere decir que van a afectar al sistema radicular y por ende la planta ya no va a poder sobrevivir, sino que va a morir. Y tres, las rollas que no producen purerinos poras, ya que estas purerinos poras lo que hacen es que facilitan un ciclo de infección secundaria. A estas enfermedades se le conocen como enfermedades monocíclicas, en donde la cantidad de plantas enfermas van a depender del inóculo inicial, de la tasa de infección y de la duración de la epidemia, es decir, del tiempo en el cual se está desarrollando esta enfermedad. Tenemos otro grupo de enfermedades en plantas que se comportan de una manera muy diferente. Y que si graficamos el número de plantas que se presentan a lo largo de un periodo, pues vamos a obtener este tipo de comportamiento, del tipo exponencial. Para ser considerada como una epidemia policíclica, debe tener ciclos de infección completos y repetidos, es decir, la infección debe ser seguida por el desarrollo del patógeno, la producción del inóculo nuevo, la dispersión del inóculo a nuevos sitios susceptibles y finalmente a nuevos sitios de infección, todo dentro de un solo ciclo de incultivo. Como ejemplo tenemos al agente causal del tizón tardío, la fritóctora infesta. Veamos a qué nos referimos. Este microorganismo semejante a un hongo va a tener que ser capaz de desarrollar las lesiones y producir nuevos inóculos. Bueno, una vez que tiene estos esporancios, se pueden dispersar a otras partes de la planta que son susceptibles a ser infectadas por estas osporas y producir estas lesiones causadas por un nuevo proceso de colonización para posteriormente formar nuevos esporancios, los cuales van a ser diseminados a otras partes de la planta susceptibles a infección. Todos estos procesos o ciclos de la enfermedad se llevan a cabo en una misma forma. Es por eso que se llama la enfermedad del tipo policíclica, porque se desarrollan en un solo hospedero varios ciclos de la enfermedad producida por un solo agente etiológico. Ahora vamos a platicar un poco de las diferencias que existen entre las enfermedades monocíclicas y policíclicas. Si el microorganismo es capaz de repetir varias veces el ciclo de la enfermedad durante un solo ciclo del cultivo, entonces estamos hablando de una enfermedad policíclica. Si el microorganismo no es capaz de repetir varias veces este ciclo de infección, entonces hablamos de una enfermedad monocíclica. Quiere decir que los microorganismos o los agentes responsables de las enfermedades policíclicas tienen un periodo de reproducción muy corto, a diferencia de las monocíclicas. ¿Por qué es importante clasificar a las enfermedades en monocíclicas y policíclicas? Si tú sabes cuál es el comportamiento de tu agente etiológico en una planta determinada, bajo ciertas condiciones, entonces tú puedes implementar medidas para el manejo de esta enfermedad. Por ejemplo, el inoculo inicial es un factor determinante en las enfermedades monocíclicas. Sabiendo esto, podemos implementar la rotación de cultivos, la solarización o bien el empleo de semillas certificadas para evitar un gran inoculo y por ende una epidemia en nuestro cultivo. Para el caso de las enfermedades policíclicas, un factor determinante en ellas sería la tasa de desarrollo. Quiere decir que tienen una velocidad de desarrollo muy rápida y por ende podemos implementar el uso de pesticidas en el cultivo, además de la eliminación de plantas enfermas durante dicho cultivo. El tiempo va a ser fundamental en ambos casos, tanto para enfermedades policíclicas como monocíclicas. Y aquí podemos jugar empleando cultivos de ciclos más cortos o modificar la época de siembra de tal manera que no conjuntemos las condiciones medioambientales favorables para el patógeno. Estas son las razones de importancia por lo cual tú debes de conocer la epidemiología de tu enfermedad. Para poder conocer cómo se desarrolla esta enfermedad en tu cultivo y poder establecer las mejores estrategias para el control de dicha enfermedad. Existen diferentes tipos de epidemias en el área de fitopatología. Por ejemplo, hay algunas enfermedades que se comportan de forma explosiva, es decir, que de repente aparecen y se reproducen tan rápidamente que por eso se determinan como explosivas. Otras que se llaman tardigradas, quiere decir que ocurren de forma repentina, pero que tienen un desarrollo de la enfermedad mucho más prolongado. Y estas se llaman tardigradas. Hay enfermedades que se encuentran de manera recurrente, es decir, que ya sabemos que se van a presentar en nuestro cultivo año con año o ciclo con ciclo. Estas epidemias se llaman endémicas o enfermedades endémicas. Las enfermedades tienen un origen geográfico y a partir de esa zona, de ese país, de esa región, puede haber una diseminación a otras zonas más alejadas, inclusive a otros continentes. Cuando es así, entonces la enfermedad recibe el nombre de pandemia o epitifio. Esta distribución de la enfermedad puede llevar pocos años, décadas o incluso siglos. Tal es el ejemplo de la arroya del café. La clasificación de las enfermedades se lleva a cabo mediante la incidencia, el cual corresponde al porcentaje de plantas u órganos afectados de una muestra en relación al total. Aquí te voy a dejar que realices un ejercicio. Por favor, pon mucha atención. Necesito que calcules el porcentaje de incidencia del guanlon bing. En una huerta se mostraron 324 árboles de naranja y 124 resultaron positivos a la presencia de candidatos libero-bactos. Por favor, dime, ¿cuál es el porcentaje de incidencia de este microorganismo? Existen diferentes formas de cuantificar a la enfermedad. Uno, la severidad, el cual es la proporción de la superficie afectada en relación al total de la superficie. Se puede observar en órganos separados, por ejemplo, en las hojas. Cuando se realiza de forma visual, se puede basar en el empleo de diagramas o estándares o escalas, las cuales pueden ser cualitativas o cuantitativas. O bien podemos emplear aparatos electrónicos como los planímetros. Otro es el índice de intensidad de la infección, el cual corresponde a la proporción del tejido enfermo, haciendo referencia a la severidad en relación al total de la superficie expresada en porcentaje. Para poder evaluar este parámetro, debemos de considerar que la escala en la cual nos estamos basando va a tener diferentes grados y que las muestras van a tener diferentes frecuencias o va a haber un número diferente de muestras que van a presentar un mismo grado de severidad. Para realizar el cálculo del índice de intensidad de la infección, debes de tener los siguientes datos. Uno, la escala de severidad que utilizaron para la evaluación de la afectación de las plantas. Dos, el número de muestras que se clasificaron en cada grado de afectación. Y finalmente, el número total de plantas que fueron muestreadas. Una vez que has identificado estos datos, aplicar la fórmula es realmente muy sencillo. Ahora te pido, por favor, calcula el índice de intensidad de la infección en base a los datos que se muestran en la imagen. Gracias. Nos vemos pronto.